BILDU BILDU Bueno, camaradas, este es un comunicado de Bildu sobre cómo se hace unas alubias. BILDU NOK Camaradas... BILDU en Noruega Bilera Berotur bainuá aquí en 15 minutos... Kontxiki airekigabe! Gutxi pausa txen, en 15 minutos, servizatu! Microguin, labea luz tu nxikiaren edukipater egoki... Berotean eta berotu pontetsiarik handidinere 3 minutsi... 2 pausa txen, en 15 minutos, kontsumitzu aurretik! Estas son nostras exigencias... Esperemos que el gobierno las tenga en cuenta, con la indigencia.